¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlo. Muchas gracias. ¿Cómo vivió, antes que nada, lo de ayer, que Pablo, su hermano, renunció a la banca por la que fue electo en la legislatura tucumana? Con lo cual, además, de nuevo, Gabriel, vas a estar en la próxima legislatura, en este caso, por el voto popular. Sí, sí. Bueno, ayer ha sido un día, la verdad, de mucha alegría para todo nuestro espacio político del peronismo en Tucumán. Porque ha sido un espacio que, si bien ya sabíamos los resultados de las elecciones, bueno, verlo de esa manera manifestado, como hemos ganado en la provincia, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, como la fórmula de gobernador y vicegobernador, como tenemos muchos municipios, la mayoría en la legislatura, todos los colegas legisladores. Bueno, y con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no solo hay que ganar una elección, después hay que gobernar, hay que legislar cada uno en su rol, para todos los tucumanos, para los que nos votaron y para los que no nos votaron. Así que, en ese sentido, ha sido, nada, volver a vernos entre todos y volver a manifestar la alegría de trabajar en un espacio y de ser parte de un proyecto que además ganó. Y, bueno, la alegría y la enorme responsabilidad. En lo personal, bueno, nosotros siempre, esto había sido un aspecto, nosotros somos un espacio político, siempre lo hemos dicho, lo hace toda la campaña, no solo somos un grupo de personas que nos hemos juntado para una elección puntual, sino que somos un espacio político, de alguna manera representamos, independientemente de quién se siente en la banca, representamos a una porción del peronismo progresista de San Miguel de Tucumán, que representa a mujeres, a hombres, a jóvenes, a personas que trabajan en lo social, lo sanitario, la cultura, las diversidades, las discapacidades, aunque son los temas más nuestros. Así que, bueno, con enorme responsabilidad. Hoy va a haber sesión, volviendo ya a las cuestiones cotidianas, sesión de la legislatura después de unos meses en donde no se reunían. ¿No se va a tratar hoy el tema en el que estás trabajando ya específicamente, que es el sistema provincial de cuidado, que además ya tiene dictamen favorable, pero para que nuestra audiencia lo entienda, ¿qué es el sistema provincial de cuidado? Que en principio, si todo marcha de acuerdo a lo que se prevé, se va a aprobar en la legislatura. Sí, es una propuesta, un proyecto de ley que he impulsado, que entiende primero que el cuidado es un derecho. Muchas personas requieren ser cuidadas, especialmente los destinatarios son las primeras infancias, cuidados parentales. Siempre hay que entender que la primera responsabilidad de cuidar está en la familia, ¿no? En la familia, en la familia empleada. Pero hay situaciones puntuales que requieren del cuidado también como un derecho y por ende como un trabajo, que son las primeras infancias, pero sobre todo las personas con discapacidad que tengan algún grado de dependencia que requieran ser cuidados y los adultos mayores en la misma situación, ¿no? Con algún grado de dependencia que requieran ser cuidados. Todos aspiramos a tener una sociedad en donde las personas con discapacidad que puedan, estén integradas, tengan su autonomía, igual que los adultos mayores, que todos podamos envejecer de manera activa y cuando lleguemos a grandes poder ser autónomos y tener nuestra propia... ¿Y la ley qué busca? ¿El proyecto de ley? El proyecto de ley lo que busca es evidenciar una necesidad que hay en la provincia, hay en el país, pero en la provincia puntualmente de un uso fundamental de trabajadores que son los trabajadores del cuidado, ¿no? Personas que cuidan, que cuidan a personas con discapacidad, primera infancia, adultos mayores. Hay una línea de capacitación para poder ser cuidadores que vienen de, digamos, la CENAS, o sea, la Secretaría de Primera Infancia a nivel nacional, de la Agencia de Discapacidad y de la Dirección de Adultos Mayores de la Nación. Bajo esa órbita programática, esto lo que busca es capacitar a gente en Tucumán, genera un sistema también donde se pueda pagar, que se pueda determinar un valor... ¿Cuánto cuesta ese trabajo, claramente? Claro, porque es un trabajo, ¿no? Y también regula, por un lado, que el sector público preste de manera gratuita a quienes no tengan cobertura de salud, pero también que el que tenga cobertura de salud en las obras sociales, nacionales, provinciales, las prepagas, tengan que, bueno, pagar de una manera prolija y ordenada a los trabajadores. Gabriel, ¿y hay alguna dimensión de cuánta, yo no sé si llamarlo demanda, pero esto, en potenciales puestos de trabajo, ¿hay alguna dimensión de cuánto se crearía? No, no, no la tengo yo, pero sin lugar a dudas una necesidad muy sentida. Sí, claramente. Si tenemos algún adulto mayor o conocemos, si quieren seguir teniendo su independencia y vivir en su casa o conocemos a alguien que tenga alguna necesidad de cuidado cercano, sabemos de la enorme dificultad de conseguir, primero, una persona que esté formada y que uno tenga la tranquilidad de que esté registrada, ¿no? Y también quienes trabajan en eso hoy cobran a través de subsidios, cobran como empleada de ama de casa, no se jerarquiza ese trabajo, bueno, busca eso, ¿no? Es una ley que busca eso, creo que es una necesidad enorme para la sociedad, creo que es una opción muy importante de trabajo, así que, bueno, va en ese sentido. Ya la comisión de familia, la de su dictamen, tiene que ir a la de presupuesto y espero que en algún momento pueda llegar a través de la, digamos, la sesión parlamentaria y llegar al recinto. ¿Cuál es el tema más importante de la sesión de hoy de la legislatura tucumana? Bueno, son varios, pero en lo personal, sí, por favor. por las comisiones que yo he trabajado, son una ley donde se modifica a través de un proyecto que viene del Ejecutivo, la carreta sanitaria, sí, y van a demostrar en nuevos escalafones, nuevas hojas de cálculo para los salarios. Ah, qué bueno eso, van a estar mirando entonces los trabajadores de la salud que pasa en la sesión. Me imagino que sí, una cosa que le hemos dado este dictamen en la comisión de salud y que hay mucha expectativa, va a aumentar y es muy justo que así sean los honorarios de los trabajadores de la salud que han demostrado durante toda la pandemia y vienen demostrándose muchos años lo imprescindibles que son para nuestra manera de vivir. Es un reconocimiento enorme por parte del gobernador Manzur y del ministerio, una ley que viene del Ejecutivo, del gobernador y del ministro de salud de la provincia y de toda otra ley que también hemos dado de dictamen en comisión para esta de familia que es la adhesión a la ley nacional Lucio que tiene que ver con la capacitación a todos los agentes vinculados a la violencia contra las infancias, que uno ve que es un tema tan importante. La ley Micaela vinculada a la violencia contra las mujeres, esto es vinculado a la violencia contra la primera infancia, así que me parece que son de los temas que yo trabajo los dos que me parecen más significativos para esta sesión. Bien, hay un último tema que quería consultar y es el tema de pensiones, porque se van a entregar 2.000 pensiones, ¿puede ser? Sí, bueno, están entregándose en realidad entre este mes y los meses que vienen 2.500 pensiones nuevas a personas. Son pensiones a personas con discapacidad que lo da la Agencia Nacional de Discapacidad a nivel nacional. Hay que entender que la discapacidad atraviesa todos los grupos sociales, el certificado de discapacidad, el certificado único que da la Junta es para todas las personas con discapacidad independientemente de su condición social, que habilita a derechos y a prestaciones a través de sus sistemas de obra social, prepaga, etcétera, pero para las personas que tienen discapacidad y son de entornos pobres es que salen estas pensiones que son muy importantes en este periodo de gobierno nacional se han entregado en Tucumán 18.000 pensiones con estas, que es un número importante, 300.000 en el país y no es solo la pensión sino que junto con la pensión viene el financiamiento de un sistema que se llama Incluir Salud que es un programa nacional como una obra social por decirlo de alguna manera que se entienda que va a financiar todas las necesidades de cuidado, rehabilitación, tratamiento de salud. Gabriel, si alguien nos está escuchando y que recién se entera y que cree que reúne las condiciones por algún familiar que cree que pueda recibir esta pensión ¿a dónde tiene que acercarse y preguntar? Tiene que acercarse al área social y de discapacidad de su gobierno local, diría. Bien. Porque ustedes son una radio que se escucha en toda la provincia entonces están en Franca o en La Cocha o en Alverde digo, lo lógico es que si lleguen a su municipio pregunten dónde pueden interiorizarse en el área social de discapacidad y que, bueno, a ver, lo primero que necesitan es sacar su certificado único de discapacidad y requiere una evaluación social y después un trabajo de la ley. Claro. Pero en general las personas saben de esto. Lo importante es tener un gobierno nacional que se conozca en los derechos de las personas con discapacidad y que han vuelto a dar en esta gestión de gobiernos pensiones que habían sido o suspendidas o dadas de baja muchas en la gestión sí lo recuerdo, un error, un error. Bien, Gabriel, muchas gracias por este tiempo para el EB-12. No, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, hasta pronto, no que tengas buen día. Estuvimos dialogando con el legislador provincial, el médico Gabriel Yedlin.